Ante el próximo cambio de administración en el gobierno municipal de San Luis Río Colorado, aún no queda bien definido quiénes serán las y los nuevos regidores que integrarán el próximo cuerpo colegiado del Cabildo para la toma de decisiones que influyen a todas las y los sanluicinos. Mira, todavía no tenemos nada definido ya que todavía los números no son oficiales. Nomás estamos esperando que se concrete eso para que el Instituto Estatal Electoral defina cuántas regidurías le tocan a cada partido. Nosotros estamos esperando entre dos y tres. Así lo comenta el excandidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-PAN-PRD, el ingeniero Francisco Ochoa, quien se encuentra a la espera de una regiduría tras su derrota en las urnas el pasado 6 de junio ante el alcalde morenista Santos González Yescas, quien fue reelegido por los sanluicinos para continuar frente a la administración del municipio durante el próximo trienio, en donde el panista dijo, serán una oposición responsable, que sea constructiva y no destructiva. Por supuesto que vamos a hacer una oposición, pero es una oposición responsable, no es una oposición destructiva, sino constructiva. Vamos a tratar de enriquecer todas las opuestas que hay ahí, no es tratar de eliminarlas, sino tratar de enriquecerlas para que se tomen de las mejores decisiones. No nomás es destruir, es ir a construir. Bajo esta línea, el también empresario y sanluicino dijo que se encuentran a la espera de que el IE dictamine cuántas regidurías corresponderá a cada partido, lo cual señaló que espera se ha definido a más tardar la próxima semana cuando se haga el nombramiento oficial de los próximos integrantes del Cabildo. Cristian Ariano, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.